Todo mi amor no cabe en una copa Ni dentro de la piel de una pantera No cabe en la montaña del silencio Ni en las ventanas de una flor abierta Todo mi amor no cabe en el espacio Ni en todos los pupitres de una escuela Ni en las tristes esperas de la noche Ni en el olvido, ni en la vida entera Todo mi amor no cabe en una mano Ni cabe en la rendija de una puerta Si las piedras del mundo se reunieran Le faltarían las piedras a las piedras Si se reunieran todas las palabras Para llenar mi casa solariega Amada, faltarían todas las lunas Y también las palabras y las letras Porque todo el amor que te entregará Todo el amor del mundo no lo llena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el amor del mundo no lo llena